Yo creo que la historia es cuando te cuentas un cuento o una poesía o alguna cosa es como... La historia es como Alfred Nobel, su vida, su biografía, su leyenda, lo que le ha pasado. Yo creo que la historia es cuando te cuentan una poesía o algo que tenga letras y que se te quede en la mente. La historia es de hablar de una persona que ya no está, que ya está muestra de hace mucho tiempo. Yo creo que una historia es cuando te cuentan un cuento de hace mucho tiempo, creo que esa es la historia. Como una leyenda que te cuentan de personas que han fallecido o que siguen estando con nosotros. Son como muchas cosas y, por ejemplo, una historia sobre algo que nos están contando a ellos. Un cuento que leen la guala a la madre. La historia de una persona que ha insistido y que ha sido importante en la vida. Un cuento que leen los papás, los mamás y los abuelos. La historia es como una fantasía. Pues para mí la historia es como un cuento, por ejemplo, la historia de Afernábales, como la guía de Afernábales. Para mí es como un mundo y tú te imaginas cosas y ahí se va montando como un mundo, pero que no es la vida real. Y tú te va imaginando aventura y cosas y entonces te está haciendo un mundo para ti de imaginación. Pues porque ahora no pasa, por ejemplo, lo de antes. Que te dicen que antes había guerra, cosas y ahora no hay guerra, tanto. Leyendo, por YouTube, por Google. Yo creo que lo que pasaba antes y lo recordamos fue porque, por ejemplo, lo que habíamos vivido existían los mamiles, lo podíamos grabar. Yo lo voy a dar a estudiar eso y ahora encontró los huesos, los cadáveres y se han dado cuenta de que eran de hace mucho tiempo y por eso saben de cómo son. Gracias a los huesos, a las cosas que se han ido encontrando. La gente que iba antes, iba gente al campo y si se encontraba, por ejemplo, una piedra que le parecía así como un poco rara, la cogía y la investigaba. Por la manera que a nuestra abuela le han vivido mucho por ejemplo, los gente. Contar varias partes del senso emocional. Contar cosas de lo que hemos aprendido. Contar muchas cosas que he aprendido que parecen que podría ser que le gustaría a la gente y presentarles. Puede ser una oficina de donde van a pintar y le graban describiendo una historia. Ahora lo pensaba y creo que es como que cogimos una cosa muy grande y ahí ponemos varias cosas y varias cosas de un tema de lo que estamos investigando y ahí ponemos lo que sabemos de esa cosa. Sería como una fiesta para... Bueno, como un museo para exponer algo que quieras exponer. Puede ser como un museo de historia que hay de fantasma que pertenece y algunas figuras de ellos, de huesos, esqueletos, estómago... Un colegio pero como tú quieras estudiar más y quieres estudiar una cosa y saber más de esa cosa y que haya varios temas en esa cosa, pues te quieres ir ahí y aprender todas las cosas de esa cosa. Por ejemplo, la literatura que te salen emocionantes aventuras y te explican que puede salir en la vida real y que no. Y te enseñan mucho más.